El video de hoy Pero fue porque estaba enferma Entonces, los videos que no les subí ayer se los voy a subir el domingo Y bueno, vamos a empezar La primera pregunta es ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 11 años Voy a cumplir casi 12 ¿Cuál es tu color favorito? Pues mi color favorito es el morado, el rosado y el azul aqua o azul verdoso Como un azul perri ¿Con qué programa editas? Bueno, pues yo edito con iMovie, VideoFX Live Y también para mis videos como donde es musicales Los hago con VideoStar Mejores amigas de YouTube Bueno, creo que son... Destroyer SZV También... Mitzi Vallejo Luna Que ahora tiene otro canal que es... Hey, it's Mitzi Postre favorito Brownies con helado ¿Cuánto tiempo llevas haciendo videos en YouTube? Ocho meses ¿Cuándo cumples años? El 11 de agosto ¿A cuántos años piensas dejar YouTube? Nunca Nunca voy a dejar mi canal de YouTube ¿Te gusta leer? Me encanta leer Literalmente leo a diario Y ahorita estoy leyendo los libros de Harry Potter Pero he leído las crónicas de Nani, todos los libros Momo, La Ladrona de Libros, entre otros libros más ¿Por qué creaste tu canal de YouTube? Pues porque desde chiquita me gustaba hacer videos Grababa videos Entonces por eso abrí mi cuenta de YouTube ¿Cuántos neonatos tienes? Tengo tres Pero... Ah, bueno, aquí está una Tengo a ella, a Capulín y a mi ñonieja ¿A cuántos suscriptores quieres llegar? Bueno, pues mi meta de suscriptores ahorita es por lo menos llegar a los 100 Porque somos 61 Entonces ahorita mi meta es llegar a los 100 Pero, pues, próximamente quiero llegar a miles de millones Cantante favorito Taylor Swift Grupo favorito One Direction Canción favorita Blank Space De Taylor Swift Fruta favorita La naranja Neonato que quieras adoptar Mazapán Que es un Sigalicious Animal favorito Los caballos ¿Qué quieres ser de grande? Maestra de pintura Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Si te gustó no olvides regalarme un like Suscribirte Vamos por los 70 Agregar favoritos Comentar Si quieres responder todas estas preguntas En los comentarios Entonces Y compartir este video con todos tus amigos Bye 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 Gracias.